El padre y el hermano, dos cuerpos de hombre. ¿Qué quieres? ¿Que riegue yo? ¿Riegue tú? ¿Qué fue de aquel chaval? ¿Qué chaval? Tengo un tiro y lo tiro a la cuneta. ¡Que no me mide así! Estoy bien. Estoy muy bien. Ahora ya sé lo que quiere el chico.